Si ustedes quieren saber qué pasaría con el Perú, si es que Castillo es presidente, pregúntele al venezolano más cercano, como lo ha hecho ahorita Marcial. Pero para que les quede claro que el lobo siempre se disfraza de oveja y busca la justicia social, te habla mal de los otros, bien de él. No me voy a quedar, no voy a estatizar, no voy a hacer tal cosa. Así fue Chávez. Y se quedó hasta el día de su muerte, volviéndose multimillonario él y su familia, y dejando a uno de los países más ricos del mundo en una pobreza y una humillación que hace que tengan que venir acá al Perú a mendigar. Esta es la nota de Combaters por Williams. La fórmula de los dictadores es bastante conocida. Pero yo invoco a la verdadera clase obrera venezolana a la guerra económica contra la burguesía. Nacen como una opción democrática y terminan siendo la miseria de millones de personas. Estas son las tristes imágenes que muestra el comunicador mexicano Alex Tienda en un documental de 11 episodios, el cual trae muchas similitudes con la campaña electoral que vive el Perú, precisamente en relación con el candidato Pedro Castillo. Nosotros no queremos ser rico. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo. Y condena a los ricos cada vez que les dé la gana. ¿Todos ellos los van a nacionalizar? ¿Los van a estatizar? Tenemos que nacionalizarla. O sea, un país tan rico no puede seguir hipotecando su riqueza para que haya más miseria, más desigualdad. El documental cuenta cómo el fallecido dictador Hugo Chávez llegó a ser presidente de Venezuela en 1999 y quien surgió en medio de una crisis política y con una población harta de los partidos y políticos tradicionales. Una situación similar a la que pasamos actualmente. Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. El único terror que se ha sembrado es que yo soy el terror de la corrupción. Otra similitud que encontramos entre Hugo Chávez y Pedro Castillo va en relación a su posición frente al periodo de la presidencia. Por un lado, Chávez, antes de llegar al poder, aseguraba que solo estaría por cinco años. Sin embargo, no cumplió su promesa y gobernó hasta el día de su muerte. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes. ¿Usted es partidario de una reelección inmediata o indefinida? A ver, yo pienso que debemos agendar las grandes compuestas del país, más que temas mediáticos. No, son cosas que ni siquiera se nos ha pasado por la cabeza. No, eso no. Tenemos que ser respetuosos del marco democrático, ¿no? Cuando Hugo Chávez llegó al poder, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar las instituciones. Un discurso que en campaña electoral funciona muy bien por la crisis política, pero que su verdadero fin es preparar el terreno para perpetuarse en el poder. Yo voy a tener que eliminar al Ministerio de las Comunas. He pensado varias veces, ¿por qué? Porque entonces mucha gente cree que ese ministerio es el que le toca a las comunas. Hoy la gran corrupción es constitucional y la defiende este tribunal constitucional que la vamos a desactivar. Entonces, ¿para qué queremos un tribunal? Y lo peor es que hay que desactivar la defensoría del pueblo. Un elemento clave en cualquier gobierno dictatorial, sea de derecha o de izquierda, es crear una nueva constitución. Así lo hizo Chávez y así se promete ahora. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Participemos en esta Asamblea Nacional Constituyente y redactemos la verdadera constitución del pueblo peruano. El documental detalla que previo a todos estos pasos para concretar una dictadura, siempre hay una característica especial, que se hace en nombre del pueblo. Pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Acercamiento no a Pedro Castillo, no a Pedro Gil. Tenemos que acercarnos al pueblo, no es más. Y es paradójico que al pueblo, al que dicen defender, es el que paga todas las consecuencias. Estoy indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. Llegó a un extremo que se le vieron los huesos. Todo eso y me lo quería a veces. A sí mío se me está desnutriendo. De esta manera se concretó una dictadura. Con ella vino el declive económico en Venezuela, país que ahora tiene hasta dos monedas en circulación, el bolívar y el dólar. Con una puedes comprar para sobrevivir, mientras que la otra no tiene valor. Yo me llamo Elisabiu Riola y soy la que vendo limonadas, vendo tortones y soy masajista. Si yo quería comprar una bombona de gas, tenía que pagar aproximadamente 100 dólares por la de 18 kilos. El documental cuenta que, por ejemplo, en la actualidad, un trabajador venezolano gana en promedio 2 dólares al mes en cualquier empresa. Por ello, varios prefieren trabajar en la informalidad vendiendo refrescos y frutas en la calle. Desde diciembre no estoy yendo a laborar, porque eso que me pagan no me alcanza, pero ni para comprar unos panes en empanadería. ¿Cuánto te pagan? Me refiero mejor en la calle. Un dólar quincenal, eso no me alcanza. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto cuestan las mandarinas? Tengo la promoción de dos kilos por un dólar. ¿Dos kilos por un dólar? En plena crisis económica, Hugo Chávez murió el 5 de marzo del 2013 y su vicepresidente de ese entonces era Nicolás Maduro. Quien terminó siendo su sucesor. Con la continuidad del chavismo, la crisis se aburizó al punto de que ocurrió un fenómeno poco visto. El éxodo de millones de venezolanos por todo el mundo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Las personas dicen ¿por qué inmigran? El hambre que se pasa primeramente en Venezuela, eso da dolor. Y con fe y con esperanza que Venezuela sea el mejor país del mundo algún día, para que todos volvamos a regresar. Por esa razón, las arepas y las tizanas se hicieron conocidas por todo el mundo. Además, muchos profesionales venezolanos ahora son ambulantes y lavan carros para sobrevivir. Toda esa realidad lo vemos en el Perú. Y me motivó, me vine de ambulante, pidiendo colas en los camiones grandes con mis hijos, mis tres hijos, bueno, y ella que la tuve aquí en Perú. Gamarra, yo trabajé apenas llegué aquí, trabajé en Gamarra, en una tienda de ropa y había varios muchachos que habían sido militares también. Mi hermano fue militar y también está aquí en Lima conmigo. Yo me dedicaba a Venezuela a la parte de venta de autos, también era profesora, profesora de baile. Yo trabajé en un banco, como oficinista. Esta es la fórmula que todos conocemos. Sea uno chavista o no, este país pasó de ser rico a uno pobre. Esta estrategia no es solo una forma para imponer una dictadura, sino también lleva al fracaso, a la miseria y al hambre. Y en medio de este desastre en la salud pública peruana que ha sido y sigue siendo manejada por comunistas, una empresa privada hace las labores que tendrían que ser gratuitas en el Estado. ¿Y cuál es la consecuencia? Salvarle la vida. Lapicero y papel. Con el Centro Médico Medicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba hoy ya. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por hoy. Envía un mensaje de texto al WhatsApp de Medicis 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook Medicis Perú, Centro Médico Medicis, autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Envía un WhatsApp al 945-517-259. Salva de la vida a tu familia y permita que tu empresa siga trabajando. Cuando se hacen, por supuesto, pruebas grupales. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.